A-Political Stone. Nacido un 19 de abril del 2015, siendo hijo de A-Political Yes en la llego a la Fantasía Soné por Rocky Docky Fantasy. Su récord oficial, cuatro primeros tres segundos en 16 participaciones, generando en ganancias $147,389. Rompe su maiden en la eliminatoria Let Work Million Futurity, clasificando a la final donde llega cuarto. Gana su eliminatoria a los Alamitos Juvenile Challenge, clasificando a la final donde llega segundo. Gana su eliminatoria al PCQHRA Breeders Futurity, donde se clasifica a la final. Participa en las eliminatorias a los Alamitos Winter Derby. Es campeón del Oatman Handicap. Cuarto en el James S. Smith Memorial Handicap. Participó en las eliminatorias al Golden State Derby, clasificando a la final. Eliminatorias del PCQHRA Derby, Los Alamitos Super Derby, Southern California Derby y participante del Brad McKinsey Winter Championship. El Pócar de Cuadra La Morita ha derrotado ejemplares como el Memín Pingüín de Cuadra Santa Isabel en un par de ocasiones, tapado de Cuadra Tres Hermanos, tapado de Cuadra Colibrí San Judas y al Alacrán de Cuadra Santa Cecilia para consagrarse campeón en una abierta en 300 varas justo ahí donde se va a llevar a cabo el Maturity Jesús Ríos Ayala.